Y continuamos con más información aquí en Hoy, una forma diferente de hacer noticias. Contecón cumple 15 años de aniversario y nuestra compañera Laura Sánchez nos dará todos los detalles de este importante evento. Te escuchamos, Laura. Hola Antonella y hola amigos de hoy, un gusto saludarnos desde aquí, desde la zona portuaria, una de las zonas importantes económicas para el país, más importante del país. Hoy Contecón cumple un décimo quinto aniversario de ser uno de los aliados estratégicos del Estado ecuatoriano, ya que 1.100 millones de dólares aporta esta concesión portuaria al país. Vale destacar que la Contecón es la operadora de la terminal de contenedores y multipropósito libertador Simón Bolívar, ubicada en el puerto de Guayaquil. A este evento han llegado autoridades tales como el gerente comercial de la Contecón, Juan Pablo Trujillo. También en estos momentos está hablando la directora de la SENAE, Carola Ríos, y otras autoridades importantes como lo es Richard Salazar, también presidente de Alcorro Banet, que ha realizado palabras emotivas y de conmemoración y felicitación a esta gran empresa portuaria. Contecón exporta casi 40% de contenedores al país. Es el puerto de ingresos y salida al país. También han llegado varias personalidades, varias autoridades. Antonella, como ustedes pueden observar aquí, también vale destacar que Contecón tiene convenio de 10 años para apoyar la potencia y la política dentro del área portuaria aquí en Guayaquil. 1.100 millones de dólares aporta esta concesión portuaria al Estado ecuatoriano. Vale, hagamos un recorrido también para que puedan ustedes observar cómo ha sido el tema de la organización, ya que varias personalidades y también autoridades gubernamentales han llegado a este. Vale destacar que esta concesión tiene hasta el año 2046. Ellos tienen 15 años aportando al país debido a su gran contingente. También ellos invierten en muchísimo, muchísimo dinero con respecto a la protección de las cargas de los contenedores debido a la contaminación que se ha estado viendo en los últimos años. Carola Ríos, también la directora de la SENAE hace poco, en conjunto con el Ministerio del Interior y la Policía de Antinarcóticos, realizaron una importante información al país, como lo es que van a colocar controles de seguridad y también algún otro tipo de mecanismo de seguridad para evitar que la carga salga contaminada. Vale destacar que esto, la Contecón ha invertido más de 15 millones de dólares en equipos y sistemas de control para vigilar las actividades dentro de la terminal. También este es un sector estratégico para el país. Ya mismo vamos a conversar también con el director y con el consultor más importante aquí, que es Juan Pablo Trujillo, acerca de lo que se ha venido desarrollando, todo lo que han desarrollado la Contecón durante estos 15 años, lo que ha aportado dentro del país. Además de un sector económico, también es importante porque ellos brindan fuentes de trabajo a muchas personas, más de mil, mil fuentes de trabajo directamente e indirectamente. Este es uno de los sectores más productivos dentro de nuestro país. También vale destacar que existen cordones de seguridad para poder llegar a este punto debido a que la zona portuaria es una de las zonas como un poco más, un control de seguridad un poco más extenso y un poco más profundo debido a la ola de inseguridad también que se está viviendo en el país. 15 millones también para contenedores. Vale destacar que también Carola Ríos mencionó la directora de la SENAE que se encuentra a este punto y que también vamos a conversar con ella, la directora general del servicio de aduanas del Ecuador. También van a invertir para el tema del control de la seguridad, pero cada contenedor va a tener que pagar 34 dólares para poder pasar esta zona de seguridad y cuando ya pase esto con tecnología de último modelo, se va a ver si la carga está contaminada o no para que se vayan a otros puertos. Vale destacar también que aquí se van más o menos en Ecuador, se exporzan diferentes países como Brasil, Colombia y otros países que se conectan con Sudamérica, con Europa, con Asia. Este es un punto de encuentro más conocido como la puerta y salida del Ecuador. Sigamos observando también. Se ha hecho una bonita y emotiva ceremonia para poder compartir entre las personas más allegadas. Ahora está hablando justamente Juan Pablo Trujillo. Escuchemos un poco de lo que dice dentro de esta ceremonia. Nosotros, como Vito TV, cubriendo estos eventos importantísimos. También la empresa Contencom aumentó su contrato de inversión de 18 millones de dólares con el Estado ecuatoriano en septiembre del año 2020. Los medios de comunicación también están aquí cubriendo la información más destacada en lo que se desarrolla para poder ampliar la capacidad logística e infraestructura portuaria en el terminal marítimo de Guayaquil. Se ha invertido más de 18 millones de dólares durante el año 2021. En este año 2022 también existirá un importante aporte económico por parte de esta empresa concesionada por el Estado ecuatoriano que aporta más de 1.100 millones de dólares a nuestro país. ...a la necesidad que tiene el país de ser más competitivo en su cuerpo exterior. No es tanto la terminal por la terminal, el puerto por el puerto, la aduana por la aduana, el exportador por el exportador, el productor de camarón o de banano por ser productor de camarón o banano o diferentes comodidades industriales o comerciantes de la ciudad o del país, por ser lo que son. Bueno, también se han implementado muelles para la profundación de los grupos de atracción dentro de esta zona. Y que el puerto al final termine convirtiéndose en ese nodo y ese cuello del mundo. También la CONTENCON ha realizado convenio por más de 10 años para apoyar la política antinarcótica dentro del país. Estos convenios se realizan entre el Estado, entre el Servicio Nacional de Aduanas, entre la Policía Antinarcótica, la Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio del Interior, con la CONTENCON para reforzar esa cadena de seguridad que para poder ingresar se realiza también algún tipo de desondeo y un tipo de control a todos los vehículos y a las personas que también ingresan para evitar algún tipo de contratiempo, ya que estos son algunos de los puntos sensibles dentro de nuestro país. Para hacer un recordatorio de la historia de la CONTENCON, podemos decir que los terminales de contenedores y multipropósito del puerto marítico en el año 1950 se estableció como lugar ideal, el sur de la ciudad, como ubicación idónea para este nuevo puerto. El 10 de abril de 1958, el presidente Camilo Ponce Enríquez ponía a ejecutarse el decreto de ley de emergencia que permitió el nacimiento de la Autoridad Portuaria de Guayaquil y estableció el marco legal para la construcción de este puerto marítimo. Finalmente, después de grandes esfuerzos, el 31 de enero de 1963, durante el gobierno del doctor Carlos Julio Aerosemena Monroy, fue inaugurado el terminal marítimo en el arribo de la nave de la ciudad de Guayaquil de la flota maricante Gran Colombia. También como recorrido de esta empresa, el 31 de mayo de 2007, la Autoridad Portuaria de Guayaquil firmó el contrato de concesión de servicio público portuario en las terminales de contenedores sin multipropósito. Esta información es sacada de la página oficial, de la página web de Contecón Guayaquil S.A. Además, eso genera un proceso logístico que claramente... El 1 de agosto del 2007, la Contecón inició las operaciones, la prestación de servicios y las actividades portuarias dentro del puerto marítimo de Guayaquil. El 3 de diciembre del año 2019, se firmó adenda que amplía concesión hasta el año 2046. Nosotros seguiremos cubriendo este gran evento aquí, en el puerto marítimo de Guayaquil, donde Contecón celebra 15 años de aniversario y de brindar muchísimos empleos, también de activar la economía dentro del país. Es lo que les puedo contar, amigos, de hoy desde acá, desde el puerto marítimo de Guayaquil. Estaremos ampliando la información en nuestra primera emisión a las 2 de la tarde, en nuestro microinformativo, brindándoles todos los detalles y también conversando con los protagonistas dentro de la noticia.